hola a todos mi nombre es charly bienvenidos a charly y sus relojes el día de hoy les traigo un vídeo sobre los nuevos lanzamientos de omega y aunque les voy a estar trayendo una vez al mes cuáles fueron los mejores lanzamientos creo que en específico la marca omega necesita un vídeo por sí solo porque lanzaron bastantes relojes y además variaciones de estos mismos relojes entonces creo que vale mucho la pena el día de hoy que hablemos de esta marca ha desatado un sinfín de comentarios tanto positivos como negativos entonces por favor me va a encantar escucharlos en los comentarios pero vamos a comenzar con los modelos el primero es el omega c master planet ocean ultra deep y algunos de ustedes recordarán que en el 2019 omega hizo un reloj muy parecido a estos pero con unas dimensiones gigantescas porque no era precisamente para venderlo era para demostrar que podían ser capaces de crear el reloj que se puede sumergir más más abajo en ese año se declaró como el reloj de buceo con más resistencia al agua con aproximadamente 10 mil 950 metros aproximadamente este tenía un diámetro de 55 milímetros y ni siquiera les quiero hablar del grosor me parece que está por ahí de 25 o no sé si usabas tú esto en la muñeca prácticamente te ibas de lado como les digo era sólo un modelo para demostrar la capacidad técnica de omega entonces qué pasa el día de hoy pues acaban de sacar un reloj totalmente inspirado en ese con muy muy grandes capacidades de resistencia al agua pero ahora sí en un tamaño relativamente más contenido ya en lugar de 55 milímetros de diámetro ya solamente tiene solamente 45.5 y además con un grosor de 18 milímetros entonces para muñecas grandes en realidad no es algo tan fuera de lo común hay versión en titanio versión en acero y como les digo se define principalmente por basarse en ese súper resistente al agua que tenía más de 10 mil metros este tiene 6 mil metros de resistencia los precios varían dependiendo de la versión pero rondan desde los 11 mil hasta los 12 mil dólares ahora vámonos con una renovada línea de omega speedmaster 57 que en lo personal fueron mis lanzamientos preferidos como lo dice el nombre basado en el primer speedmaster de 1957 con la referencia ck 2915 ya le pusieron un movimiento con la certificación master cronometer cuerda manual el cual se llama el 9906 si nos vamos a ver directo el movimiento tiene una estética totalmente distinta a los nuevos speedmaster que salieron el año pasado o hace dos años pues esos anteriores buscaban ser lo más fiel posible al original y este por lo contrario si el diseño es totalmente basado en el primer speedmaster pero el movimiento es lo más moderno posible además me encanta que el tamaño sea 40.5 milímetros es perfecto para mí y ahora ya lo puedes encontrar en una variedad de colores negro verde azul ovino en lo personal el negro y el azul me encantaron nuevo si tuviera que escoger un solo lanzamiento escogería este y me encantan los pequeños detalles que hicieron en este nuevo reloj estos tienen un precio aproximado de unos 8 mil 500 dólares pero vámonos con la estrella de los lanzamientos y es el omega c master aquaterra porque digo la estrella pues no sé si la estrella para bien o para mal pero fueron los que más polémica agarraron 10 nuevos colores 5 en el rango de 34 milímetros y otros 5 en el rango de 38 milímetros le quitaron una característica muy particular que a mí me gustaba de los aquaterra y eran estas líneas horizontales que supone que asemejaban las tablas de un yate ahora ya es una esfera totalmente plana pero con este efecto metálico que tanto me gusta pequeños detalles como que el brazalete se va haciendo un poquito más corto un detalle que no gustó tanto a la gente es que el disco de la fecha es de color blanco entonces como que abarata un poquito el look pero varios dirán cuál fue la mayor polémica que pasó con estos relojes pues todo mundo está diciendo que omega le copió a rolex con el éxito que tuvieron los rolex oyster perpetual de colores aquí en una opinión muy particular creo que efectivamente omega se dio cuenta del éxito que habían tenido estos modelos e intentaron pues tropicalizar un poco pero muy muy a su manera en ese aspecto sí pero de eso a decir que se están copiando pues claro que no el mercado y no nada más de los relojes en general de que cuando funciona algo pues todos tienden a hacer lo mismo con esperanzas de que cada uno le añada su toque como en este caso omega si lo hizo entonces no estoy de acuerdo con toda la polémica pero bueno esfera azul verde champaña dorada y roja creo que nos ofrecen un muy amplio espectro de colores donde todos vamos a estar felices no sé si la versión de 41 milímetros se va a quedar igual o también planean sacarle varios colores y quitarle las líneas horizontales no lo sé pero para mí este es el lanzamiento pues yo creo que más importante creo que aquí le están apostando todo todo omega porque sienten que aquí es donde tienen un nicho de mercado pues los oyster perpetual ya saben que no se consiguen ya saben que en el mercado gris o de segunda mano se están vendiendo al doble triple cuádruple del precio entonces es una idea totalmente inteligente de omega y de nuevo todo tropicalizándolo con su estilo entonces no es ninguna copia estos relojes ya sabemos que tienen los calibres coaxial master clonómetro todo lo que ya sabemos tienen un precio aproximado de 6 mil dólares otro lanzamiento que también gustó a la gente es el omega si master 300 metros el mismito que ya conocen pero ahora con el bisel y la esfera en verde oscuro en mi opinión aunque se ve bastante bien creo que me gustan más otros colores por ejemplo la esfera blanca la esfera negra la esfera plata pero sin duda era una edición que ya se requería porque hoy en día todo mundo quiere relojes verdes lo vemos en el rado captain cook lo vemos en el orizacuis y lo vemos en incontables relojes que están sacando sus versiones verdes cada vez se hacen más y más deseadas estos ya saben tienen un precio aproximado de unos 5 mil 500 dólares otro de sus lanzamientos fue el omega speed master de oro sólido que le llaman ellos moonshine gold se supone que es una aleación que hacen ellos directamente omega para obtener un cierto color el cual pues es como un oro amarillo pero no tan brillante vamos a llamarlo hay uno que tiene la esfera verde y el bisel verde el cual se ve también bastante bonito y hay otro con esfera como champaña con subesferas negras y una correa de caucho no hay mucho que agregar aquí sinceramente están hermosos y tienen un precio al menos el de brazalete en 35 mil dólares más o menos puedes conseguirlo desde 24 mil 500 si escoges el que tiene correa de caucho pero son relojes bastante bastante de nicho que se van a vender poco pero los hicieron para rejuvenecer toda esta línea de omega speed master que tiene infinitas variables y por último el último lanzamiento y del que casi no se ha hablado es que sacaron un nuevo constellation sacaron algunos modelos pequeños como de 28 29 milímetros dirigidos para las mujeres pero también sacaron una versión que tiene un bisel cerámico con los números romanos una esfera blanca una correa de piel integrada y un lenguaje de diseño muy muy característico de omega estos relojes empiezan desde los 6 mil 500 hasta los 8 mil 700 dólares señores por favor pónganme en los comentarios qué piensan acerca de estos relojes cuál fue su favorito cuál se comprarían si tuvieran el presupuesto creen que fueron copias de rolex o creen que es una buena estrategia de mercado lo que están haciendo me encantaría saber sus comentarios entonces señores para cualquier otro tipo de comentarios dudas sugerencias suscríbanse al canal para ver más vídeos como este y nos vemos a la próxima